¿Qué esperáis? Bueno, de momento, como dices, hemos dado el primer paso y nuestra idea en la Copa es ir creciendo día a día. Entonces sabemos que cada partido es una pequeña final y con esa mentalidad vamos a afrontar el siguiente frente a Zaragoza. Está claro que es el anfitrión, es un equipo fuerte, que es un equipo al alza y ahora mismo con muy buena confianza. Pero nosotros tenemos que aprender dentro de la propia competición de que en el partido de puertos fuimos de menos confianza a más y acabando con un buen rendimiento colectivo. Entonces en ese punto debemos arrancar las semifinales contra un equipo que juega muy duro, que juega al límite de contactos físicos. Y si lo hemos notado frente a ellas, tanto esta temporada como ya en los enfrentamientos en la temporada anterior, donde su nivel de agresividad defensiva es alto, pues nosotras adaptarnos a ese nivel, poner también el listón de defensa, de intensidad, que creo que nos faltó en esos dos primeros cuartos contra estudiantes. Pero lo entendimos tras el descanso y lo llevamos al límite, por eso pudimos imponernos. Y bueno, pues en el día que tenemos en medio de descanso y de preparación, ajustar los detalles pertinentes de scouting para adaptarte al rival y para potenciar nuestras fortalezas, que creo que es en lo principal lo que debemos creer, que nuestras jugadoras las llevemos a situaciones y espacios donde puedan desarrollar su talento y sus habilidades para estar al 100% en los dos lados de la cancha. Bueno, pues ya mejoramos durante el partido la defensa de Blackview Directo, de la primera parte a la segunda, creo que va a ser importante. Porque Mariona y Galvin especialmente como pareja juegan muy bien en esa situación en bloqueo directo central, debemos ajustarnos a ello. Y también la defensa de las tiradoras, bajamos el porcentaje de tiro de tres de las exteriores de estudiantes, no así de las pivots, pues seguir con esa mentalidad porque tanto Vega Jimeno como Leoni Fievich, también Elena Oma, Tate, abren muy bien el campo con lanzamiento exterior, entonces estar pendientes no solo de Galvin en la pintura, de Mariona en la dirección, sino también por supuesto de sus ejecutoras en el lanzamiento de tres. Entonces, pienso que el rebote va a ser un factor clave, tanto defensivo como ofensivo para ambos equipos, seguro que ellas también están muy pendientes de esto, pero es una faceta a controlar como equipo, no solo individualmente con tu emparejamiento, sino como equipo el factor del rebote puede ser muy importante. Sí, ilusión porque es la que nos transmite nuestra gente, ya ayer en día laborable había mucha presencia de color naranja en la grada, de gente de Valencia que se desplazó y seguramente esperamos más para el sábado, como siempre decimos, jugamos por y para ellos y ellas, así que estar a su altura, seguir dándoles alegrías y sobre todo que se sientan orgullosas del esfuerzo que hacen las jugadoras en pista y de representar a nuestra entidad.